¡Llega la caballería! No conoce nada del juego Este debe de... Tiene que tener una escopeta A ver, a ver como me he matado Se debe de... No, me he matado con la escopeta Con los puños, como se da puños A ver, U, R Ah, que estos tenían habilidades Es verdad, coño, no me acordaba Pero no tengo ni idea de cómo usarlos Bueno, va, da igual Ya íbamos descubriendo Colonia Lunar Coño, pero no he podido coger a esta Esperando por jugadores Me tiró para afuera, entonces Mantén F1 para volver Para ver las estadísticas de los héroes Bueno A ver, no debería de tener mucha espera Porque... Joder, por encima con un fin de semana gratis Debería de haber jugadores de sobra Que me cures Esto es el cura El secundario es para... Para ir hacia adelante Hostia puta, chaval ¿Qué? ¿Desde dónde, tío? No hay suficientes jugadores Pero vete a cagar Ya es la segunda vez que hizo lo mismo, tío Esto no tiene sentido ¿Cuántas veces hay que hacer esto, chaval? Ya me está empezando a molestar, eh Porque se supone que Overwatch es un juego bastante jugado No entiendo por qué hay... ¿Por qué dos veces hace eso, no? Preparados para atacar Vale, ahora sí que parece que va, eh 40 segundos Voy a ser un manco, pero bueno Por algo... Por algo se empieza, ¿no? Para todos hay una primera vez En todos los juegos Tantos objetivos Y tan poco tiempo Venga, venga, venga ¡Odio! ¡Espera! Cinco, cuatro, tres, dos, uno Comienza el ataque Joder Pero, ¿dónde están? ¿Cómo están ahí ya, tío? No me mola el tema de... Que no debe tener mira esto, tío Junto de mira Para eso deben ser los francos, simplemente Hostia, pero si nos hemos salido de aquí, chaval Joder No doy salido de aquí Y eso que es la base Venga Joder, chaval ¡Cágate! No sé qué tipo de juego es este Pero, ¿por qué nos hemos salido de aquí, tío? Somos uno menos, ya para empezar Por lo que se ve aquí Hay un tanque ahí Que aguanta su puta madre Hostia, me mata de un puto golpe Por vale Nadie puede escapar La carga se ha parado ¡Hay que moverla! Los enemigos de Talon serán eliminados Oh, venga Por favor Con una de esas granadas ya me quita toda la vida Pero va, por Dios, no Es que uno no puede ni salir de aquí Yo no... La verdad es que no entiendo este puto juego Me acerco Ni doy dispara O dos tiros Y estos ya están todos muertos ¡Bah! Yo así Es con tal la carga, pones yo Nos vamos a salir de aquí Es que seguimos siendo uno menos Yo no... No entiendo nada colgado No, no, no Chaves No se meten aquí Porque no les sale de los cojones Pero podían meterse Bueno, pues tuve que salir Porque eso era una puta mierda Perder el tiempo Vamos a ver Estos son de ataque Estos son de defensa Entonces No sé qué coño pillar, tío Es que no... Sin controlar ninguno Este, venga Es caramuza buscando Que raro, tío Que random, ¿verdad? Este puto juego ¿Por qué estamos siempre atrapados en la base, tío? Ah, bueno, no, no Era un colega Que por aquí se puede, ¿no? Ah, pues no No conozco el mapa No tengo puta idea Repetición Pensé que igual si se podía Ya me parecía que no era zona muy de juego Pero, joder Que no pongan que se pueda caer por ahí, ¿no? Bueno, lo pondrán Porque igual hay algún Algún ataque que te puede tirar Te puede llegar a tirar Este tiene como una especie de escopetas Parece Sí, este debe hacer bastante daño de cerca Abandonando a escaramuza Pues nada Me quitaron otra vez de la De la partida, tío ¿Qué pasa, coño? Ah, vale, ya lanzan Ah, voy con ese No me convence para comprarlo Así es imprevista a mí Verdaderamente No me está Convenciendo Pero bueno, hay que darle un poco más A Gombardo oportunidades La muerte camina entre vosotros Saludos 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 Hola Hola El ataque comenzará en 30 segundos No he perdido el toque Y a segundos Bueno, a ver qué coño hay que hacer aquí Creo que este mapa Lo jugué ya En otra vez que dejaran La beta Tío, ya hay bombas ahí Aún no empezó Y ya hay bombas ¿Qué puta mierda es esa, tío? También voy a pillarme ese de las bombas Es que no me jodas Por diablo ¿Y esto? Buah Has eliminado Vale Será bueno Uff La gada Me quedé demasiado expuesto Lo malo de las escopetas Es lo de siempre Como falles Te hagan mucho daño de cerca Pero como falles Cagada Vale, ¿y cómo se hace invisible? Luego está la E Voy a tener que coger uno de bombitas Hostia ¿Qué dices? Maté a dos Ya me curé ahí con esa mierda ¿Dónde lo tenemos por aquí? A ver qué hay Vale, pero ahora tiro así Y chao, ¿no? Debería de irme Tampoco tengo esto controlado, eh Pero bueno Bueno, estoy a tope de vida, coño Esto también es coger el truco, ¿sabes? Como todo Tener un equipo decente también Porque si son todos malos No le has hecho nada ¿Has eliminado? Joder, tío ¿Cómo elimino tanto aquí ahora? Con el otro no mataba a uno Bueno, tampoco fue mucho Debe ser que este equipo es mejor, tío Porque tampoco es eso Yo soy malísimo Coño, y tira con unas pistolas Me gustaría saber lo que hace la E, tío Bueno, ya lo hice antes Pero ni me acuerdo Yo no me acuerdo Qué hostia era Que se teletransportaba, creo, tío De momento me está gustando más que la otra Pero claro, también es por la partida Que está yendo bien ¿Dónde? ¿Aquí dónde, tío? Tampoco sé los roles de cada uno, ¿sabes? En plan Bueno, pues con este tendría que hacer aquello Con este otro Con este otro Detrás de ti, imbécil ¿Has eliminado? No, no los eliminé yo O sea Sí, le di un golpe Pero eliminó a un compañero Claro, lo debe poner cada vez que eliminas a un compañero Ya me extrañaba a mí, tío Que no soy tan bueno como para eliminar a tantos Pero, claro Pero no yo Es que como pone ahí Has eliminado, me engañan, tío Todo feliz pensando que mataba ¿Qué va? Es una ayuda Que debían decir eso Has ayudado a eliminar Eso sí A ver Uy A ver si se lo follaron, eh Uy Cuidado Cuidado Estamos a poca vida Y no sé dónde me curo ¿Dónde habrá para curarse? No hay vaqueo, ¿verdad? No Vaques No sé si hay alguna habilidad especial Tenemos que reanudar el transporte de la casa Ya puedo seguir En tus tiempos seguro Pero hoy en día, tío La liga es más complicada No me sé usar la habilidad especial, tío Atrapado, mierda No sé usar la habilidad especial, tío ¿Qué botón es, coño? Este tira un montón de bazocas La habilidad especial Pulsa H para cambiar héroe ¿Pero qué coño es? Va, es la puta Q, tío Vale, vale, vale Joder No tenía ni puta idea Agrupaos alrededor de la carga ¿Por dónde coño era? Mierda Gasté sin querer eso, tío No te confundo Con los botones Buen consejo ¿Ves? No lo elimine yo, ¿verdad? No De hecho, si no tendría que poner mi nombre Oh, qué hostia Me pegó ese, chaval Cagallón Cada uno tiene las habilidades más diferentes Mira cómo mata ese Consejo Ten cuidado de utilizar Forma espectral Podrías acabar en una situación desfavorable Es que no sé usar el campeón Bueno, vale Ya le doy otra vez a Ship Sin querer, tío ¿Por qué no le da, tío? Vale Y me mata Ella sí, ¿no? Yo le pego 400 cañonazos, tío Y no la mato Debo entender muy bien De cómo vamos en partida Lo que está claro Es que la ulti Debe asegurar casi una kill No sé por qué disparo ahí Si no hay nadie No, tío No Bueno, quito bastante Ahí se le quita media vida Solo con un raspazo de esos Lo que pasa es que Hay que saber tirarlo también Cosa que no sé Obviamente Bah No, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puta idea No lo veo, tío Ay Jugar así un juego Sin conocer ninguna habilidad De nada Al super jodidillo Supongo que perderemos Si no llegamos Con la puta carga Al sitio Porque tampoco soy Sé muy bien qué hacer, tío Intento Estar con estos Están por aquí Cada uno tiene Esa función Hay un franco Hay tanques Hay de todo A este creo que sí Que le di, ¿no? Joder Quedan 30 segundos Sí, este sí Lo maté yo Lo maté yo Lo poné Mierda, joder por ahí A nada de puta vida estoy Ya sé que perdemos Pero ¿Qué le voy a hacer? Fue más malo que Dios Con mala suerte No había que llegar La carga a algún lado Ahora creo que habrá Que defenderla Jeje A ver si se ven Por lo menos Las ayudas que pegué Bueno Os tengo en el punto Sergio Estas son las mías Solo No lo sé No me entero de nada De las estadísticas ¿Quieres continuar con este equipo? Nah Porque ya corto el vídeo aquí Y abandono la partida No me apetece mucho más Seguir jugando No creo que lo compre La verdad Por lo menos de momento No me convence Por 20 pavos Porque sé como soy Y este tipo de juegos No No voy a darle mucho No le doy al Paladins Que será peor Pero es gratis Y es parecido Así que nah Por probarlo está bien